Y en las calles florece una juventud que no tiene futuro ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que te pasó Un beso solo un beso y una condición Relapa lo que a la noche a mi niño asustado Un niño de la guía quiero tu perdón Línea de bailarines de brazos al sol Se mandó a la Navarra y sigue saliendo Busca descalzo al este con luz de hora se acaba Y en la calle florece una juventud Que busca su futuro, ¿dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que le faltó